Muy buenas a todos chicos, en este video os voy a enseñar como reparar nuestros auriculares modelo F9 Ya os digo que también valen para otros modelos de auricular que sean parecidos a estos Yo en este caso utilizo este que son unos auriculares que por lo general suelen tener este tipo de problema Lo que queremos es que se encienda la pantalla digital LED como estamos viendo aquí Y que los auriculares carguen Os lo voy a enseñar y vais a ver que rápido y que sencillo es de reparar estos auriculares Para que la pantalla se encienda Si os fijáis los auriculares mismo están apagados pero por ejemplo si yo los saco y los coloco también Podéis ver aquí que efectivamente está esta luz roja encendida Aunque esta luz roja encendida no esté encendida en los auriculares Probadlo porque seguramente haya que ajustar unas piezas dentro del estuche de carga Vamos a verlo a continuación Vale chicos vamos a proceder a desmontar el estuche de carga Y vamos a hacer que unas piezas hagan contacto de nuevo para que pueda funcionar Ya os digo que el proceso es súper sencillo y muy rápido Vosotros tomaros vuestro tiempo Lo primero que vamos a hacer es quitar esta tapa de aquí Para ello vamos a doblarla un poco Y vamos a hacer un poco de fuerza hacia afuera Para quitarla Hacerlo con cuidado y aplicar un poco de fuerza No os paséis tampoco para no romperla Ahí ya está Fijaros que sencillo Tienes que estarlo moviendo así un poco hasta que salga Y ahora lo que vamos a hacer es quitar esta parte de aquí ¿Cómo lo hacemos? Bueno yo en este caso voy a utilizar un cuchillo Vosotros podéis utilizar cualquier otra herramienta pero un cuchillo es válido Entonces lo que vamos a hacer es hacer palanca Aquí si os fijáis hay una pequeña apertura Metemos el cuchillo y hacemos palanca hacia arriba ¿De acuerdo? Así vosotros tomad vuestro tiempo No utilicéis mucha fuerza al principio Ir probando hasta que salga Probad sobre todo por estos lados de aquí ¿Vale? Y ir haciendo palanca poco a poco ¿Vale? Aquí por ejemplo ya está casi saliendo Vamos a ver aquí Vale fijaros Ya casi ha salido del todo Vamos a probar Si lo podemos sacar Perfecto ¿Vale? Ahora lo sacamos Y esto es lo que os vais a encontrar Seguramente a lo mejor haya algún cable que estuviera por aquí pegado Pero vamos que esto es lo que vais a encontrar Esto es la pila de carga ¿Vale? Y esto es una pequeña placa pues donde vamos a ver ahora Que piezas hay que tocar Y para que en contacto Lo que vamos a hacer es Vamos a quitar Si tenéis esta misma placa así Esto de aquí Para poder quitar la pila Porque ahora lo que tenemos que hacer es Esta placa de aquí la vamos a desatornillar Si no tenéis un destornillador Igualmente podéis utilizar un cuchillo como este Que tenga una punta algo afilada Para poder meter dentro de estas partes de aquí Y desatornillar esto Simplemente yo tengo aquí un destornillador Perfecto Perfecto Ya lo tenemos Vale Ya hemos quitado aquí los tornillos Lo que tenemos que hacer es quitar esta pequeña placa Si os fijáis Todavía sigue un poco pegada Probad primero A ver si lo podéis quitar con la mano Y si no Otra vez Utilizamos el cuchillo Y ahora aquí con mucho cuidado ¿Vale? Hacemos un poco de palanca Hacia arriba Para quitar la placa ¿Vale? No empleéis aquí mucha fuerza Para no romper nada Sobre todo Intentad meter el cuchillo En la parte donde está colocado Donde estaba colocado los tornillos Porque ahí es donde podemos hacer mejor palanca ¿Vale? Vamos a probar aquí Y si no aquí también Y poco a poco Hasta que salga ¿De acuerdo? Bueno chicos Aquí lo que hice fue pausar el vídeo Porque me estaba llevando más tiempo de lo normal Quitar la placa Yo os digo que esto se puede quitar Al segundo O podéis tardar Un par de minutos Pero vamos Que es rápido Yo en este caso estaba tardando bastante Y para no alargar el vídeo Dije lo pauso Y lo quito Así que fijaros Ya lo hemos quitado ¿Vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Fijaros ¿Veis estos cables de aquí? ¿Vale? Pues mirad Estos cables Lo único que hay que hacer es Cogerlos ¿Vale? Aquí Y tenemos que Suavemente Ir quitándolos De esta pequeña Placa de aquí ¿Vale? Entonces fijaros Lo quitamos Y lo que tenemos que hacer es Volver a meterlos ¿Vale? Y fijaros como ahora Viste que esta luz se encendió ¿No? ¿Vale? Si no se os enciende No pasa nada Hay veces que no se enciende Entonces ahora lo que tenemos que hacer es Volver a atornillar Esta placa En su Aquí otra vez Y Meter aquí la pila Y ya está Pero antes de atornillarle y todo Para comprobar que efectivamente Los auriculares funcionan Lo que vamos a hacer es Vamos a hacer presión aquí Y en la pila Para que no se caiga ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es Bueno habría que atornillarlo Para que estos Estos enganches de aquí Enganchen bien con el auricular Pero Lo que vamos a hacer es Vamos a coger nuestros auriculares Y vamos a colocarlos Dentro A ver si se enciende la pantalla Y fijaros Ahora sí que se enciende la pantalla Lo habéis visto ¿No? ¿Vale? Fijaros Ahora se encienden las dos pantallas ¿Vale? Ya estaría En este caso fijaros Ya está Ahora lo que tengo que hacer Es atornillar Porque hay veces que se apaga Porque no está haciendo Todo el contacto Pero simplemente Atornillamos Y ya Ya nos quedaría Funcionando Y se encendería siempre La pantalla A medida que cargan Los auriculares